¡Vamos! Un hombre se salvó de morir en la vía San Alberto La Esperanza cuando se movilizaba en un camión al cual le cayó encima un árbol que estaba al lado de la vía. El cuerpo de bomberos de San Alberto llevó a cabo el rescate del hombre que aún está sin identificar, siendo trasladado hacia un centro asistencial de esa localidad debido a las lesiones que presentó la víctima. La Policía de Tránsito del Sur del Cesar llegó a la zona para corroborar la información suministrada por la ciudadanía.